Pues esto es un paso más y además es un paso definitivo y de no vuelta atrás. Se ha publicado el proyecto constructivo de la segunda fase del canal de Navarra. Como digo, esto es un paso más. Ahora empieza el periodo de alegaciones y cumpliendo con el calendario que teníamos previsto, se licitarán las obras a finales de este año 2023. Y quiero darle toda la importancia y sobre todo para la ribera de Navarra, no solo para el desarrollo económico, para el equilibrio territorial, sino también en la búsqueda de ese agua de calidad para esos 70.000 riberos y riberas que también tenemos ese derecho a tener un agua de calidad, como ya vienen disfrutando los navarros y navarras que viven en la comarca de Pamplona. Como digo, un paso más y desde luego algo que ya va cogiendo visos de realidad. Ya pasa de proyecto a, como digo, a final de año licitación del proyecto y además tengo que decir en estos momentos, y lo hemos vivido este verano, de escasez de recursos hídricos, invertir en infraestructuras hídricas es fundamental para luchar contra el cambio climático y quien no haga estas inversiones, pues desde luego perderá el tren en cuanto al cambio climático y la escasez de recursos públicos, o sea, de recursos naturales como es el agua, que es un bien tan preciado y que tanto necesitamos también en la ribera. No solo los agricultores y agricultoras para el agua de riego y nuestra industria agroalimentaria, que también, pero quiero poner sobre todo en valor esa agua de boca de calidad para esos más de 70.000 riberos y riberas.